Hola a todos, bienvenidos a Nacidos para Jugar en Agüeita. Ahora ha llegado el momento de conocer las noticias más importantes de esta semana. Una de las primeras franquicias de videojuegos de terror de la historia regresa para desatar un tsunami de miedo entre sus seguidores. Se trata de Alone in the Dark Illumination, que llegará este 2014 a PC. ¿Aparecerá en consolas? Atari, dueña de la marca, no lo dijo. La primera versión de este título apareció en 1992, con una historia en torno a la extraña muerte del dueño de la mansión de Arseto. Al comenzar el juego, se puede elegir en controlar a dos personajes, Edward Cairnby, un detective, o Emily Hartwood, sobrina del fallecido propietario. Ante las bajas ventas de Assassin's Creed IV Black Flag en la consola Nintendo Wii U, la desarrolladora Ubisoft manifestó a través de su CEO, Yves Gilmont, que no lanzará videojuegos para audiencias maduras en esta plataforma, en la cual colocará títulos más acordes a su público principal. El más reciente reporte de Ubisoft indica que el Wii U de Nintendo representa solo un 3% de su total de ventas en el mundo, mientras que entre Xbox 360 y PlayStation 3 suman un 52%. La diferencia, como verán, es enorme. Los próximos juegos de Assassin's Creed que no llegarán a Wii U son Unity y Rogue. Estos títulos sí aparecerán en plataformas de Sony, Microsoft y computadoras. Después de la auspiciosa presentación de Silent Hills, se revela nueva información del título más esperado de Hideo Kojima, Metal Gear Solid V, de Phantom Pain, que mostró un video con novedades de su modo multijugador. El video, que consta en dos partes, muestra una misión del modo historia, donde debe rescatarse a su gira Miller, más conocido como Cass, el mejor amigo de Venom Snake, el personaje principal del juego. La segunda parte ya es el modo multijugador en línea, donde el objetivo es invadir la base de las operaciones de otro competidor. Las bases son personalizables para mejorar su defensa, queda con armas o soldados, los cuales pueden ser conseguidos al saquear las guaridas de otros jugadores. Metal Gear Solid V, de Phantom Pain, estará disponible para PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One y PC. Aún se les conoce cuándo saldrá a la venta. ¿Recordarán que la semana pasada les hablamos de PT? Nada que ver con el bananero, por si acaso. PT son las siglas de Playable Teaser, que significa pequeño trailer jugable, en este caso del videojuego Silent Hills. Silent Hills será desarrollado por Hideo Kojima y por el cineasta Guillermo el Toro. Kojima, ¿recuerden? Es el creador de Metal Gear. Pero hay un detalle, este juego es muy terrorífico. O sea, si han jugado un juego de terror, nunca ha sido como Silent Hills. Este ni siquiera es un juego completo, es una especie de demo. Y Kojima y Guillermo el Toro han dicho en un inicio que querían hacer que las personas, al jugarlo, se orinen en los pantalones. Pero ellos nos adoran, nos aman, y van a hacer otra cosa. Quieren que nos desequemos en los pantalones. Y bueno, nosotros lo hemos jugado, y otras personas también. ¿Y saben qué? Tienen toda la razón. No, 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 no. ¡Maliciero! 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 ¡Oh, Dios! ¡Ok! Oh my God, this is scary, this is scary, this is scary! ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta para salir? ¡Oh, Dios! 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 ¡Exactamente! Así de terrorífico es Silent Hill. Y bueno, si ustedes no quieren despecarse en los pantalones, lo único que les podemos recomendar es que se compren un basín así de grande. O tal vez un poco más pequeño, pero comprense uno, lo van a necesitar. Ahora creo que es el momento de pasar a las ofertas digitales. Hasta el 30 de agosto podrán adquirir juegos en oferta a nivel nacional de la selección favorita de PlayStation 3. Por 79 soles se podrán llevar dos discos. ¡Ojo! Solo participan en esta promoción los juegos favoritos, cuyos estuches tienen cintas doradas. Nacidos para jugar, les recomienda estos títulos. Red Dead Redemption es la historia del pistolero John Marston, quien debe llevar a cabo actos cuestionables en los años finales del salvaje oeste americano. Max Payne 3, el policía que perdió a su familia por una venganza, debe hacerse camino en las zonas más peligrosas de Brasil. Uncharted 2, el ladrón Nathan Drake va en busca de Zambala, una tierra perdida en el centro de Asia cuyo poder es codiciado por un terrorista. Rayman Origins, uno de los personajes más conocidos de Ubisoft, protagoniza este juego lleno de color para toda la familia. Pueden encontrar los juegos en distribuidores autorizados de PlayStation, como Phantom, TOTUS, Sony Store o Ashley, etc. Esto fue Nacidos para jugar, nos vemos la próxima semana. Pero antes, tenemos una pregunta para ustedes. ¿Qué castigo le darían a Hiyo Kojima y a Guillermo el Toro por asustar a tanta gente con algo llamado Silent Hills, esta Playable Demo? Queremos que la respuesta nos la manden en Twitter, arroba, ahueita, subió un PE, y en Facebook simplemente ahueita. No olviden utilizar el hashtag videojuegos. Ahora sí, nos vemos.